Decime cómo le explico a mi corazón lo perdido Sé que la culpa fue mía, fui yo quien abrió esta herida No merezco lo que tengo, voy perdiendo por ser terco Veo tu angustia llorando, partiéndose en mil pedazos En mil pedazos Cuántas noches de gira Días llenos de melancolía Mi casa sin voz se ve tan vacía Sé que tu amor fue tan sincero Perdón, el mío fue tan traicionero Cuántas noches de victorias Que al otro día eran derrotas Me fui cayendo en el barro, no tengo ni para el fracaso Voy juntando pedazos, no me queda ni tu pasado Sé que la culpa fue mía, fui yo quien abrió esta herida Quién abrió esta herida Cuántas noches de gira Cuántas noches de gira Mi mío fue tan traicionero Tez chau Tez chau Tez chau Gracias por ver el video